Música Claude Monet Claude Monet nació en París en 1840. Su infancia y juventud descubrieron en El Havre, donde se había muy afectado por las peculiaridades y condiciones almorcéricas propias de la orilla del mar. Cuando regresó a París en el año 1859, había empezado ya a pintar, y fue alentado por una serie de artistas, entre ellos Pissart. En los salones de 1865 y 1866 alcanzó sendos éxitos. El año siguiente, para él, fue de gran crisis. Su primera pintura, realizada enteramente al aire libre, fue rechazada por el salón. Su amante Camille tuvo un hijo, y él cayó en la bancarrota. Sus cuatro fueron incautados y vendidos en lotes, por un precio ridículo. Poco después Monet trató de suicidarse. En 1869, Monet y Renaud visitaron el famoso balneario La Grunier. Ambos pintaron lo que ahora son considerados como los primeros cuadros plenamente impresionistas. En 1874, es la primera exhibición impresionista en grupo. Monet fue reconocido como jefe del movimiento. En 1880, se independizó del grupo, y no volvió a participar en exposiciones. Tras mucho deambular, Monet se instaló por fin en Giverny, en 1883, donde pasó casi todo el resto de su vida. En 1890, su obra le había valido una notable consideración artística, y por primera vez gozó de la prosperidad. Durante los últimos años, Monet vivió casi como un recluso. La persecución sistemática de sus ideas en pintura, le habían enajenado la amistad de la mayoría de los artistas jóvenes. Y antes de su muerte, en 1926, había empezado incluso a dudar del valor de sus propias teorías. Monet es considerado al mismo tiempo el padre y el ejemplo más puro de la pintura impresionista. Con infinitas dificultades, desarrolló un nuevo sistema de ver los objetos mediante la percepción sensitiva de la luz y de la atmósfera. Se calcula que durante su vida ejecutó cerca de 3.000 cuadros, la inmensa mayoría de los cuales fueron paisajes y escenas fluviales. Gracias a una intensa observación de la naturaleza, pudo desarrollar un estilo que captaba un aumento fugaz de una escena que cambia constantemente en calidad y en tono. A medida que varía la luz que la definen, refinó el uso de las pequeñas pinceladas de color y era capaz de reproducir en el lienzo la multitud de delicados reflejos que había descubierto en el agua. A medida que su arte maduraba, fue interesándose cada vez más en crear un poema de luz. Entre 1892 y 1894 realizó más de 30 cuadros de la fachada occidental de la catedral de Rouen. En esta serie de pinturas trataba de demostrar la diferencia extraordinaria en nuestra visión de un objeto según la hora, la temporada y las condiciones atmosféricas. Para Monet, la forma de las cosas no existió en sí, sino que siempre dependía de la incidencia de la luz que la definía por un momento. La estructura arquitectónica de la catedral de Rouen no era constante, sino que cambiaba continuamente. Fue a esta naturaleza fluida de los objetos que Monet aplicó su técnica y así pudo captar muchos instantes de la vida de una forma en continua transformación. Allí, pues... Allí, pues... Allí, pues... Allí, pues... Gracias por ver el video.